¡Qué va, tío! ¡Me parto los huevos, chaval! Hay un tema del que muchos youtubers están hablando a día de hoy. ¿Quién ve mi canal? ¿Qué famosos ven mi canal? ¿Qué youtubers ven mi canal? Está siendo un tema que está bastante candente y como es evidente a mí me ha picado un poco la curiosidad. Así un poco los huevecillos me hicieron como chirivitas y digo yo, oye, que me interesaba a mí también saber quién ve mi canal. Si es que esto es real al 100%. Porque sí, algunas personas dicen que funciona, otras dicen que no, algunas dicen que es la gente que viene rebotada. Bueno, en cualquier caso veremos lo que sale ahí y luego ya, pues, si es verdad o es mentira, ahí están los datos, ¿vale? La cosa lo vemos y cada uno lo valora. Además, como podéis ver, muchos canales grandes lo están haciendo, pero a lo mejor os pica la curiosidad de saber cómo un canal pequeño, como el mío, pequeño, ¿vale? Son 100.000 suscriptores, pero bueno, tampoco es que sea de lo más tocho de YouTube como es normal. A no ser que tú ahora mismo te suscribas y te actives la campanita, eh, pim pam, pim pam, tomas pam, loco, ey, yeah, yeah. Y así dejas like por ese tremendo baile, te como todo, 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 en general, todo. Hasta el plato de comida que tengas en casa voy y me lo como yo. Que me estoy poniendo bien, eh, con los cachopos. Aquí en el norte la cosa funciona, sí señor, me cago en la puta. ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Bueno, la cuestión es que vamos a ver quién me vio durante este año 2019 y después pegaremos un repaso un poco a lo histórico, ¿de acuerdo? Al full completo de lo que viene siendo la historia de mi canal. ¿Quién se pasó por aquí? ¿Quién vio mis vídeos? ¿Y cuánto tiempo? Vamos a ver si pillamos alguna sorpresa chingona. Bueno chicos, pues ya estamos en la página de Analytics de YouTube. Aquí salen todos los datos, los minutos, las retenciones y 100.000 historias que realmente, pues, yo no utilizo. O sea, yo aquí entro más que nada, pues hoy. No suelo entrar mucho, la verdad. Venimos aquí a esto que pone páginas del canal, que es donde está todo el salseo. Vale, empezamos filtrando por este año, 2019. Salseo del bueno Vale, aquí está el tema El OP23, bueno, según esto Vi mis vídeos ya, pues, 75 días Yo mismo me veo Bueno, esto está bugueado, a todo el mundo le sale algo así, más o menos Luego tenemos Live, que son Digamos, la categoría directos Gaming, que como subo FIFA, pues también aparece por aquí Y, ojo, ¿quién tenemos aquí? Bueno, ya entre los fans de fans Tenemos al Sporting de Gijón Que según esto, pues bueno Me vio 53 minutos En un vídeo, o sea, que igual Te voy al Sporting en algún directo de modo manager Ahí viéndonos del tiro O algo así Esto no es 100% real en cuanto a datos Por el hecho de que antes Hablando con Rodrigo Faez, me comentó Que yo no aparecía entre los que más lo veían Y creo que de Rodrigo no me perdí muchos vídeos Sinceramente, muy pocos Me debí perder yo de Rodrigo Así que bueno, vamos haciéndonos una idea En cualquier caso, avanzamos por aquí A ver a quién más nos encontramos Seguimos bajando por aquí Bueno, Edu Oliva Oh, Revenant, LOL Ojo, eh Tengo fans aquí del LOL Que ven mi canal Hostia, 766.000 subs Qué puto voz Bueno, pues un saludo a Revenant Si alguien de aquí es fan o sub de Revenant Pues ya sabéis De hecho, podéis ir a ponérselo a cualquier canal Que veáis que aparece por aquí Porque lo mismo yo me salto a alguien Que para vosotros, pues Es un youtuber que conocéis Y yo no lo conozco Bueno, Dani Aquí Totiu Dani Crack de Cracks Eh... FIFA 19 Pero este no es Willyre No es Willyre Chicos, no nos pongan nerviosos Cuatro vídeos El canal está creado en 2017 Es fake, es fake It's a fake It's a prank, bro A ver quién más nos encontramos Por aquí Babin y Dios Ay, mi madre, Babin La Liga 1, 2, 3 Mmm... Me pipeáis Liga 1, 2, 3 Bueno, en teoría me vieron 4 segundos O sea que tampoco va muy allá Y tenemos por aquí al Mambo Uy, qué grande el Mambo Un saludo, Mambisitos Eh... Aquí no hay mucha salsa Este año no estoy teniendo salsa No se pasó por aquí ningún crack de Cracks Pero qué pasará Si ponemos Desde siempre Vamos allá Bueno, ahora de todo tiene que cargar Vamos a ver cuánto tarda Se me puto trabo El Analytics 6 Ya te lo digo Se mamó, eh Se mamó completo y absolutamente Veamos qué pasa por aquí Bueno, el obvio 23 Tal, tal, tal Cracks Nuestros amigos de Cracks Un saludo a Manu Crack Mastodonte Tifón, Ciclón Genio, Ídolo Boss Doctore Pollo Qué grande pollo, tío Qué grande pollo Bueno Totiu Buyer Nickel Gamer Big Z DJ DJ Streamo Otro crack de Cracks Yo a mí mismo me vuelvo a ver O sea, me veo aquí Y me veo aquí arriba Vale Spursitin Cacho El obvio 23 HD Que es el canal secundario Que lo tengo más parado que para ahí Uh, el Sporting vuelve a estar por aquí fuerte Ahí, ahí Estoy trincando, ahí Trincando tiempo Y bueno, bien, bien, bien Sporting Trincando sus minutos Olga y Antoine Olga y Antoine ¿Quiénes sois vosotros, cracks? Que estáis aquí Joder, 184.000 subs Bueno, bueno, bueno Pues un saludo a Olga y Antoine Y si hay por aquí algún fan de Olga y Antoine Pues ya sabéis Nexus Oh, Nexus World Oh, Nexus ahí, eh Con sus 3 millones de subs Bueno, un saludo, Nexus Espero que lo que hayas visto te haya gustado Que bueno, en realidad se vio 4 minutos Pero una media, según esto De 32 minutos O sea, supongo que serían directos Bueno, y Olga y Antoine se trincaron aquí Sus casi 2 horas En el vídeo que vieron Según esto Así que no te va De momento está siendo más o menos lógico Gente de FIFA Gente de fútbol Bueno, gente relacionada, digamos Con lo que yo subo también, ¿no? Tenemos por aquí a Delanteros09 A Remember también VerseGamer Ojo, 5.000 vídeos VerseGamer Madre mía 4,2 millones Qué crack Pues nada, un saludo VerseGamer Un abrazo Espero que te haya gustado También lo que viste por mi canal Tiene aquí, bueno Pues vio un vídeo Y se vio 1 hora y 41 O sea, que engatillaría también En un directo Y pues se quedaría ahí pillado O sea, le olvidó cerrar la pestaña Oh Tu tío, Jordi Wild Hostia, escúchame Que yo de Jordi hermano Lo vi De la que empezó Y todo O sea Lo sigo viendo De hecho aquí estoy suscrito Pero Hermano Hermano Que yo a Jordi lo veía Cuando subía vídeos Que ya no tienen en el canal Un crack, Jordi Todos ahora ponéis cosas a Jordi Wild Y un crack Por aquí Bueno, si veis a alguien que no conozco yo Pues Tu tío Aníbal Pero bueno, Aníbal Venga, tío Yo también hago un directo Por según esto, eh Tu tío Aníbal, chaval Ay, 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 ay Vale, tenemos por aquí a Pumus También Crazy Crew Y Sports Unos cracks La Liga 1-2-3 Aquí pipeándome fuerte Según esto vieron 23 vídeos, eh La Liga 1-2-3 El día después De Movistar Qué bueno Qué grandes Programaso Canal de Papo Rabo Follagor Pero bueno Follagor Hostia, ojito con Follagor Ahí, eh Ojito con Follagor Qué grande Bueno, no es muy de Digamos el contenido Que yo subo Pero puto, amo Follagor Qué bueno Que se haya pasado Por el canal Según esto Se pasó Pues hasta cuatro veces Y una media de diez minutos O sea que Se quedaría con directo Buah, Richard, hermano Richard De puto quiero, tío Yes, Dios, Richard Desde aquí Que lo sepas Yes, Dios Juanlu Rafa También Raulis Guayordi También por aquí Oh, oh Alerta por subnormal Alerta por subnormal No, 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 no No, 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 no Hostia Qué va, tío Me parto los huevos, chaval Me parto los cojones Se lo vengo viendo vídeos de Lopi, tíos Me bloquean en Twitter Pero ven mi canal de YouTube Qué putosamos, tío Qué grandes Sí, señor Bueno, tenemos por aquí a Rodri También Que veis O sea, según esto Vio tres vídeos Y es mentira O sea, Rodri También me pila vídeos míos Brad Pito También por aquí The Special Brad Pito Kiki Un abrazo Kiki Bueno, Fonso Crack de Cracks También Chorli Chombi Chombi El Valladolid, loco Bueno, claro Se vieron dos vídeos Supongo que según esto Diez minutos que se vieron Serán los del playoff De cuando nos hicieron mamar Supongo Sí No puede ser, tío Vegetta Se pasó por algún vídeo mío Bueno, concretamente Según esto Por cuatro Con una media de cuatro minutos Cuarenta y dos segundos Ya que Vegetta Estamos hablando de un nivel muy alto ya ¿Eh? Qué bueno Flipando Bueno, Ernest también Que yo un crack Casega Son colegas La copa La copa Dieciséis minutos Acos ahí pipeándome la copa ¿Eh? A ver si tenemos más por aquí Pire, pire Vá, VK es Chicos, VK es Un crack de la hostia Operación Triunfo Oficial Random, ¿eh? De los haya random Este es uno de ellos La manera de petar El puto Analytics va a explotar Mambo Mambo, mambo Bueno, ya nos había salido antes, creo Cracks Gaming, por supuesto La versión gaming Dentro del universo Cracks Que a ver si subo vídeo allí ¿Vale? A ver si Si subo vídeo No, pues sea, tío Ciudadanos Se mamó 12 minutos de un vídeo mío O sea, alguien de Ciudadanos Entró en un vídeo Y dijo Vamos a ver a este joven suelo Que puede que le captemos Pero lo siento No, no, no voy para la derecha Urban Roosters Hostia Soy lo de Donde curra streamo, ¿no? Me suena Bueno, esto fijo que fue streamo Que se conectó desde allí A ver algún vídeo, ¿eh? Streamo Menos Youtube Y más trabajar, ¿eh? Crack Un abrazo Oye, mentira Yo broma Yo crack Me cae muy bien Tu tío streamo Huge Gorilla Hostia, Gorilla Joder, chaval 575.000 subs Lemao Igual tengo que echar un partido, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Todo el mundo ponelo ahí A ver si Si tengo que sacar Calavilla yo A funcionar ahí ¿Y qué más tenemos por aquí? Wizzac Este me suena también Joder, que si me suena 3 con 1 millón Es loco Lemao En 3 vídeos Y se vio 3 minutinos y pico De cada vídeo En la liga 31.500 vídeos subidos Se pasó en 2 ocasiones Y 5 minutinos de vídeo, ¿eh? La liga intentando Pues seguramente Reclamar derechos De algo Para sacarse los dólares O para tirar vídeos abajo O cualquier gilipollete Este es que en la liga, ¿sabes? Por cierto Por cierto Partido de la línea Que va a Vox Votaré a Vox Sí Por cierto Por cierto El show de Jota Este también me suena, ¿eh? Que hay canales que me suenan Que a lo mejor Pasé alguna vez por ellos Vale Pues 450.000 subs Así de risa Mira, va con la camiseta de Argentina En su vídeo Así que... Un saludo Show de J Dani Rep Más 6 vídeos diarios de GTA No Hostia Pues es Dani Rep, loco 8.000 y pico vídeos Se pasó en 2 ocasiones Según esto Y se vio 4 minutos y medio Qué puto amo Dani, tío Sí, sí, sí Dani Rep Ahí está 9 millones de subs Enorme Dani Rep Castaos por aquí No, tío No, 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 tío ¿KSI se vio 9 minutos de algún vídeo mío? Puto ¿KSI te hundo a puñetazos se vio algún vídeo mío? Épico, tío Qué bueno, tío KSI, hermano KSI, chaval Que yo lo veía cuando él hacía FIFA Ahora ya como, oye, rapero, boseador y de todo Pero un puto amo, ¿eh? Sin duda KSI No sé Si vosotros veis alguno que os suena Y os digo Dejádmelo abajo en comentarios En el minuto Y quién sale, ¿vale? A veros por aquí a Efe también Efe de FIFA Un crack de cracks Karanardos 23 Este tío es un mítico de los directos Bueno, me tiene de foto ahí, ¿vale? Karanardos 23 Eh, el MD Show, Juanín Bueno ¿Alguna vez pasó Juanín por el canal? Claro que sí, hombre Un crack, Juanín Yo soy muy fan de Juan Yo te lo digo Gandía también, un mastodonte Reyes del contraataque, tío El mítico canal antiguo de Spursito y de Kiwi No No, 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 tío ¿Me estás diciendo que en algún momento vio el Rubius un vídeo mío, tío? Hostia, qué bueno Bueno, de hecho Según esto se vio cuatro vídeos Eso sí, muy poco Un minuto 37 Pero escucha, tío Que me vio el Rubius, hermano Like por este momento Like por este momento O sea, en algún momento de la historia El Rubius conectó visualmente con el Opie Tuvimos un instante de link mental Rubius, escríbeme ¿De Gred? ¿También se pasó por el canal de Gred? No jodas, tío Qué bueno, chaval Cómo me mola Sí, sí, de Gred Casi con 10 millones de subs Joder, chicos Qué pasada esto Esta mierda mola De ser verdad Mola bastante Bueno, pues en algún momento de Gred En dos vídeos Se pasó y estuvo tres minutinos Se sincronizando ahí con Toti o el Opie Hostia Está ahí la hermana de Fólago Pero bueno Pero bueno Pues se pasó en una vez en un vídeo Estuvo cinco minutos Pues ahí está Muy bien Muchas gracias Bueno, aquí tenemos al Willyre Falso ese que nos marcaba antes O igual no 5342 vídeos Ay, mi madre Willyre Que se pasó Por el canal Madre mía, Willy Madre mía, Willy Qué buena, loco Qué puto grande, tío En dos ocasiones Se pasó y estuvo dos minutos 25 Ahí sincronizado visualmente conmigo Qué bueno, tío Qué grande, tío Un abrazo Qué grande, Willy Ay, mi madre, Willy Hostia, el Racing de Santander Bueno, esto fijo que fue Callarga Que entró desde allí a mirar YouTube Y pilló la bicha 4 minutos 15 Qué grande el Racing, tío Y... Hostia, rock, tío Outconsumer Qué puto amo, tío Qué grande rock, tío The Joman Show El canal de las locuras También se pasó por ahí Por mi canal Bueno, un vídeo o tal Pero bueno, se pasó Se pasó por ahí Saluda a Jorge Gallardo también Grande Jorge, un crack Lululululul Hostia, mata HD Gamer, loco Qué bueno, tío Se pasó también por el canal alguna vez Hostia, vaya épico, chaval Vaya épico, mata Y no hay así nadie más notable O que al menos yo conozca, de acuerdo No obstante, yo creo que la verdad Nos hemos llevado bastantes sorpresas Rubius, Willy, Vegetta, Dani Reb O sea, peña muy potente en YouTube Que en algún momento de la historia Pues se cruzaron en nuestro camino Y pues más tiempo o menos tiempo Pero ya estuvieron viendo a Toti o el Opi Y joder, a mí la verdad que Pues más ilusión Saber que en algún momento De los más tochos de YouTube Pues oye, vieron el canal También tuvimos sus momentos de salseo El Sporting nos pipea La Liga nos pipea La Copa nos pipea La Liga 1-2-3 nos pipea Y el Oviedo ¿Y por qué no me chupa la polla? Nos bloquean Twitter Pero a su vez nos pipean YouTube O sea, diría que es como No te quiero ver aquí Pero voy a pipearte Porque me excitas Yo creo que es algo así, ¿vale? En plan de No puedo vivir sin ti Llámalo X, llámalo X Y en cualquier caso Pues mucha gente Que a lo mejor salió por aquí Yo no los conozco Ya sabéis que vosotros En la caja de comentarios Dices, oye El Opi en el 8-20 Te saltaste a no sé quién Que lo veo yo Que sube Minecraft, ¿vale? O cualquier historia Y joder, pues oye A lo mejor me animo Y me paso por su canal Echar un vistazo O sea, lo que te digo Nunca se sabe Vas aprendiendo De todos los canales Que vas viendo Vas aprendiendo Y hablando un poco de todo Por ejemplo Los que siguen Ovid Fue a Auronplay O Wismichu Que casualmente Subí foto en Instagram Con ellos Por si queréis pasaros por allí Y les dejáis un like Y un comentario O algo, ¿vale? Si queréis Me seguís también en Instagram O en Twitter Lo tenéis todo Abajo en la caja de la descripción Los directos En Twitch Cualquier movida, ¿vale? Yo me despido Lo dicho Espero que os lo hayáis pasado genial Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Cracks de cracks Y ya Seguimos Chao